Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una nueva bebida vegetal, una leche de nueces. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una nueva leche, una nueva bebida vegetal. En este caso vamos a utilizar como ingrediente fundamental, el ingrediente principal, las nueces. ¿Qué contienen las nueces? Son una fuente buenísima de ácidos grasos, omega 3, de magnesio y de fósforo. Magnesio y el fósforo nos ayudan a mantenernos correctamente la función cerebral. Así que estudiantes en épocas de estudio, personas que requieran un esfuerzo psicológico a la hora de estudiar, a la hora de trabajar, es un ingrediente, un alimento que podéis tomar habitualmente. Al tomarlo en forma de leche o de bebida vegetal, bueno, pues personas que tengan dificultades de masticación, pues están adquiriendo los mismos nutrientes que si tomasen las nueces masticadas sin tenerlas que masticar. Sabéis que muchas veces el método de triturar los alimentos nos sirve para personas que tienen problemas, bien porque te han sacado una muela, bien porque se te han caído los dientes y no puedes masticar. Bueno, por la razón que sea, triturando los alimentos siempre vamos a poder absorber todos los nutrientes de ese alimento sin tenerlo que masticar. Para preparar las leches vegetales, ya sabéis que yo utilizo ese instrumento que se llama Chucamix y que es muy cómodo de utilizar. Permite utilizar batidoras de brazo, que muchas veces si no tenemos batidora de vaso, bueno, pues tenemos la de brazo, pues tenemos este instrumento que además directamente nos filtra y nos recoge todo el pozo, el resto, el bagazo de los frutos secos. Entonces lo que tenemos que hacer, ya veis que viene el frasco, es un frasco medidor que tiene dos medidas, de medio litro de un litro y el filtro. Entonces introducimos el filtro, añadimos el agua, en este caso 750 mililitros de agua, no hace falta que esté caliente, puede estar a temperatura ambiente. Le voy a añadir también una taza medidora de las tazas de 250 mililitros de nueces peladas. Estas ya nos quedan dentro del filtro y ya sabéis que a mí me gustan las bebidas vegetales, darles un toquecito un poquito dulce para que sea el sabor más agradable. Y en este caso le voy a añadir, como hago habitualmente, dos dátiles. Con dos dátiles le da el dulzor suficiente para que no sea dulce, pero que sí tenga un gustito agradable. Entonces así va a ser mucho mejor consumida, sobre todo si la queremos dar a niños o a personas que estén acostumbradas a tomar leche de vaca, que siempre tiene un gustito dulce, bueno pues para hacer el cambio a leches o bebidas vegetales. Con esto tendríamos todos los ingredientes y ya solo nos falta triturarlo. En este caso, como os he dicho, voy a utilizar mi batidora de brazo. Introducimos y batimos durante aproximadamente dos minutos a velocidad turbo o a la velocidad más alta que tenga vuestra batidora. Si veis que os cuesta triturar, irlo haciendo poquito a poco, despacito, igual os lleva un poquito más de dos minutos. Pero lo podéis hacer con batidoras que tengan una potencia mínima de 350 vatios sin ninguna dificultad. Dentro de los frutos secos, las mueces son uno de los frutos secos que no son de los más duros, con lo cual tampoco vais a tener tanta dificultad a la hora de triturar. Así que, allá voy. Ya tenemos trituradas todas las nueces y podemos empezar a filtrar. Así que, quitamos la batidora y es muy importante extraer el filtro antes de empezar a empujar con el mortero. Y así vamos empujando y vamos sacando toda la leche, todo el líquido obtenido de las nueces, en este caso. Los frutos secos muchas veces dejan mucha pulpa, mucho bagazo dentro del filtro. Si tenéis dificultad, a la hora de empujar con el mortero y veis que se os queda obturado toda la malla, lo que podéis hacer es coger un utensilio, una cuchara, una paleta de madera y pasarla por la malla para evitar que se quede taponada. Y después podéis seguir filtrando. Así conseguiréis que quede otra vez limpio para poder seguir filtrando y ir extrayendo totalmente el líquido. Ya queda poquito, ya estoy terminando de extraer todo el líquido y así ya tenemos nuestra leche de nueces preparada. Quitamos el filtro y la podemos tomar en el momento, la podéis tomar directamente o la podéis dejar reposar. Ya sabéis que las leches vegetales tienen poquita caducidad, se estropean rápido, duran dos o tres días, siempre conservadas en el frigorífico. Así que ya veis que las podéis hacer rapidito, es muy fácil de preparar y las podéis tomar al momento. Ya veis que leche más bonita y más riquísima. Que sepáis que no es imprescindible la chufa mix para preparar las leches vegetales. Así que no tenéis excusa, no podéis decir no la tengo, no preparo. Podéis utilizar una batidora de vaso, una batidora de brazo y después filtrar con una bolsa de tela. O incluso muchas veces con un colador de malla fina podemos también filtrar las leches. ¿Qué vamos a hacer además luego con el bagazo, con la pulpa que nos sobra o la vamos a guardar? La podéis conservar también en congelación, en una bolsa de zip. Y después utilizarla para elaborar galletas o para elaborar bizcochos. Se añaden muy fácilmente, lo dejáis descongelar y lo añadís a la receta de repostería que vayáis a preparar. Así que ya sabéis, de esta receta se aprovecha todo. Si os ha gustado lo que os cuento, como siempre, darle al like y suscribiros al canal. Y además podéis seguirme en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter. Espero seguir viéndoos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!